Bienvenidas al taller de Diana. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un arreglo con flores permanentes, pero en esta ocasión vamos a utilizar una base con oasis. Oasis, esto es un material sintético que utilizamos para que las flores queden fijas en la base. Entonces, siempre al comprar el oasis debes de ver que sea relativo al tamaño del envase que vas a usar. Por ejemplo, en este caso, mira cómo queda. Muy pocos espacios disponibles y esos espacios que quedan ahí entre las flores, yo luego los voy a sellar con el musgo. Entonces, por eso tengo aquí musgo sintético y tengo pues el oasis. Además de eso, vas a necesitar una tijera. Es bueno el oasis fijarlo, yo a veces lo fijo con algún tipo de pegamento. Puede ser con la pistolita caliente para que no se me mueva. Y ustedes no sé si tienen visto arreglos de flores, que la base queda por un lado y el arreglo con todo se va. Entonces, para evitar eso, yo le doy una fijadita con la pistolita caliente y así evito que el oasis se me salga. Hay dos tipos de oasis. Hay un oasis que es como de hielo seco, que es el que se utiliza mayormente cuando estás trabajando con flores permanentes porque se tiene agarre, es decir, es seco. Y hay este otro tipo de oasis. Este no importa porque este es floral, pero hay otro tipo de oasis que es húmedo o le llaman frío. Y este oasis lo que tú haces es que tú lo puedes mojar y lo entras en tu base y puedes utilizar flores naturales. Y como el oasis está mojado, pues va a mantener una buena temperatura para conservar tus flores. Entonces, eso es una alternativa en cuanto al oasis. Así que si es para flores permanentes, utilizas el oasis seco o de hielo seco. Y si es para flores naturales, utilizas el oasis frío. La diferencia es en la textura. Te das cuenta por la textura. Bien, entonces vamos a fijar el oasis y empecemos a trabajar. Bien, ya tenemos el oasis fuera de su empaque, fuera de la fundita que viene. Puse unos puntitos de silicón frío para pegar el oasis a la base. Es una base de latón. Y entonces ahora tengo los bonchecitos de las flores que voy a empezar a separarlos. Debo de dividirlos de aquí. Y para eso voy a utilizar este tipo de alicatito para cortar. Recuerden, eso, si tú te fijas, el alicate tiene aquí como una hendidura. Ahí es donde vas a entrar el alambrito para cortarlo. Porque si lo pones aquí, solamente vas a agarrarlo para torcerlo. Pero si lo entras ahí, en esa esquinita, ahí el corta. Ya verás. Entonces, es más fácil para tú poder manejarte y ir cortando cada una de las florecitas. Vamos a cortarla. Y entonces vamos a avanzar el video para ir separándolas mientras vamos viendo cómo la vamos a fijar. Ya que tengo unas cuantas flores separadas del bonchecito, entonces voy a empezar a fijar. Lo primero que haré será empezar a fijar desde el centro. Quiero marcar cuál será el centro de mi arreglo y medir la altura. Yo no quiero un arreglo alto, entonces yo procuro que vaya bien pegadito porque yo quiero que todas me queden a la misma altura y que vaya bien pegadito. Entonces, juego con las hojitas y empiezo a pegar bien derechito. Bien derechito, lo más pegadito que yo pueda. Lo que yo hago es crear como un índice de dónde es que yo voy a querer las flores. Entonces, luego de eso, yo empiezo a rellenar. Pero primero tengo que marcar como la pauta, por dónde es que va a empezar el arreglo. Y empiezo a jugar con las hojitas. Subo, bajo, dejo algunas en esa parte. Vamos con la otra. Y ustedes le van girando para ver cómo queda mejor el aspecto de la hoja. Ahora, seguimos por acá, poniendo, estamos en siembra ahí. Vamos sembrando más hojitas y jugando con las, sembrando más florecitas y jugando con las hojitas. Continuamos. Por aquí también vamos a sembrar más y jugamos con la altura. Bien, ahorita es posible que esta la bajemos más o que esta la podemos subir un poquito más. Vamos a ver después cómo van quedando. Continúo separando estas otras del bonchecito para ir rellenando ahora la parte delantera del arreglito. Si te fijas, yo voy tomando bonchecito y lo ubico y corto otro bonchecito y lo ubico. Lo voy haciendo despacio. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si voy a necesitar todas las flores. Entonces, yo no las voy a cortar todas de este tamaño si realmente no las voy a usar. Ahora la estrategia es diferente. Ahora la estrategia es poner una adelante, una detrás, una adelante, una detrás para ir llenando los espacios. Entonces, vamos a poner esta por acá. Miren que todas las pongo bien pegaditas, bien pegaditas a donde puse la otra para llenar los espacios. La idea es que no me queden espacios huecos entre las flores. Voy llenando ahí, una adelante, una detrás, una adelante, una detrás. Después que yo las ubico, entonces juego con las hojitas y se las sumo porque a mí me interesa que las hojitas formen parte de la composición. Vamos a ver. Ya esto va cogiendo forma. Vamos a poner ahora de este lado otro ponchecito. Necesitamos cortar para poner flores de este lado. Llevamos dos ponchecitos por si acaso necesitan tomar en cuenta. Dos ponchecitos y cada ponchecito trae dos, cuatro, seis flores. Dato importante para que sepas si vas a comprarla, pues con cuántos ponchecitos tú las podrías hacer. Bueno, llevamos ahora tres con este que voy a cortar y cada uno de seis estamos hablando de 18 flores. Ok, vamos a continuar. Seguimos colocando flores. ¿Qué estamos haciendo ahora? Llenando espacios. Donde quiera que vemos un huequito vacío, lo vamos llenando. Si esa flor es más alta ahí, entonces esta es de las del centro. Porque en el centro fue donde jugamos con mayor altura. Seguimos midiendo. Si tienes un plastiquito que adquiere este exceso, lo borras y vamos a seguir llenando. Estas de aquí adelante deben de ir más bajitas para poder tapar el borde de acá. Entonces enfócate en eso. Déjame seguir tapando este ladito y después nos vamos para el otro. Tú la entras como en diagonal, de ladito, para que puedas con la misma altura jugar y cubrir el espacio. ¿Ves cómo va quedando este ya cubierto? Esa es la idea, que todos te vayan quedando ahí bien cubiertos y protegidos. A mí me encanta hacer arreglos de flores porque como con tan poco tú puedes crear un espacio tan bonito y tan delicado. Estas flores yo las compré en las tiendas del dólar. Si quienes viven en Nueva York saben que esas flores cuestan un peso. El bonchecito, esto costó un peso, esto costó un peso y el musgo también. O sea que básicamente con menos de 10 pesos estamos haciendo este arreglito. Que si tú lo sales a buscar ya elaborado, pues tú sabes que por 10 pesos no encontrarías algo así. Al menos no de esta calidad y con los detalles que tú quieres. Por eso quise incluirlo en estos tutoriales para personalizados, para eventos, para ese tipo de cosas. Porque son muy útiles, por ejemplo, para tú utilizarlo como centro de mesa, para acentuar un espacio. Para ese tipo de cosas, tú le vas a sacar muchísimo provecho a saber hacer este tipo de arreglitos permanentes. Porque te van a servir a la hora de tú tener un evento, una actividad. O si simplemente quieres decorar tu hogar, pues esto te sirve también. ¿De acuerdo? Vamos a seguir sacando florecitas. Y bien, ya el arreglito está listo. Ahora aquí como está, ya está todo. Ahora vamos a darle una vueltecita. Si te fijas, cuando llegamos aquí a las esquinas, le puse dos bien dentro para tapar esa parte. Mira la parte de atrás. Puedo utilizarlo desde cualquier lado y se ve bien. Mira aquí como fuimos rellenando cada uno de los laditos. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Poner el musgo. Déjame decirte en total cuántas ramas de flores utilicé. Utilicé una, dos, tres, cuatro, cinco y seis ramas. Seis que tenían de seis flores. En total utilicé treinta y seis flores para hacer este arreglo. Esa fue la totalidad que utilicé. Ahora, vamos a rellenar con el musgo estas orillitas de aquí para yo asegurarme que si, por ejemplo, se mueve el arreglo, lo que sea, no se van a ver las imperfecciones que pueda tener por ahí. El musgo rinde muchísimo. Así es que esta fundita te va a dar para hacer muchísimas cosas. A veces está un chin apretadito, pero yo lo corto. Entonces, vamos a entrar, doblas, haces como un plieguecito y vas a ir entrando por toda esta orillita. Entonces, eso te va a servir para darle como un aspecto natural. Y además de darle un aspecto natural, pues con eso tú también cubres cualquier huequito que haya quedado por ahí abierto. El musgo se extiende, se abre y tú procedes a sostener tu latita y abrirlo lo más que tú puedas para que vayas bordeando todo el alrededor. Déjame recoger todo esto para acá. Traer el arreglo aquí en el centro para que ustedes puedan ver las flores. Tú le das unos toquecitos, como en la posición en que tú la quieres ver, para que ellas mismas vayan buscando su norte, como yo digo, que vayan encontrando su lugar. Si te quedan flequitos de musgo suelto, tú los recortas, ¿de qué? Ahí está ya esto listo. Y me vas a preguntar para qué era la cinta. Bueno, en este caso el latón tiene un letredito aquí que yo no quisiera taparlo con la cinta. Pero si no tuviera esto, tú sabes que hay latas que vienen listas, pues tú puedes con la cinta hacerle esto. Déjame te muestro. Para que tengas las dos alternativas. Pues con la cinta tú bien podrías hacerle un lazo de esta manera. Mira, esto como por acá, lo cierro de esta manera aquí en el centro. ¿Estás viendo ahí? La pego y después que la pego, entonces fuera, bien centralizadita, yo la voy a pegar más o menos así. Déjame subirla ahí. Asumiendo que esto fuera un latón liso, que no tuviera ese letrero. Yo pego la cinta aquí y después que pego ese reborde, entonces voy a hacer un lazo bien bonito con mi cinta. Agarrando uno aquí, otro aquí, dos orejitas de ratón. Las cruzo y entonces formo un lazo. Y ese lazo lo voy a pegar aquí en la parte delantera. Esas son opciones para tú terminar de complementar tu arreglo. Pero en este caso no es necesario. También otras opciones son que venden este tipo de cositas. Por ejemplo, venden así pajaritos y cositas que tú puedes ponerle, por decirte, un pajarito por aquí para darle movimiento. Podrías también tomar un alambrito y ponerle una mariposita de esta que quede como así suspendida sobre una de las florecitas. Por ejemplo, esta que es la más alta, tú le pegas esa mariposita a mí. O le puedes poner una mariposita aquí en el bordecito de la latita y también se ve muy delicado. Así es que ya sabes, de esta manera puedes crear un centro de mesa, un ajedlito para una mesita con flores permanentes. Utilizando como base un oasis. Espero que hayas disfrutado el tutorial de hoy y nos vemos en la próxima.